Bien, ha concluido la reunión de delegados para ver la programación de la quinta fecha del torneo de primera edición y vaya que tenemos sorpresas, tres escenarios se van a utilizar para esta quinta fecha, tenemos los partidos el día sábado en hora de la mañana en la encalada en la cancha de Academia Universitario a las 10 de la mañana el defensor Chile estará enfrentando al Sport Vallejo mientras que en el partido de fondo a las 12, Academia Universitario hace de fondista frente al Real América el mismo sábado en el estadio municipal de Chiclín hay dos partidos a las 2 de la tarde el Deportivo Palermo frente a la Universidad Privada de Trujillo y Alfonso Ugarte a las 4 de la tarde recibe nada menos que al equipo de la Universidad Nacional de Trujillo para el domingo dos partidos solamente en el estadio Manciche que podrían ser los últimos partidos de la primera división que se juega en ese escenario, ya se lo va a contar el presidente Santos Ángel con quien estoy en estos momentos para conversar pero les cuento que los partidos son 2 de la tarde Atlético Medellín frente a Forza Azurra y a las 4 el partido más esperado esta quinta jornada donde Carlos Tenado enfrenta a Universitario Pau estoy con el presidente de la liga, el señor Santos Ángel quien nos va a dar a conocer que hay una preocupación ya porque parece, señor Sángel, buenas noches que no habrá ya la posibilidad de utilizar el estadio de Manciche con el torneo de primera división cuéntenos de qué se trata bueno, lo que se trata, buenas noches ante todo he estado reunido hoy día con el doctor Galloso y manifestó que el escenario no lo puede crear por 125 soles sino que el escenario cuesta más o menos 1500 soles para la próxima semana que va a pedir la tarifa de Lima hoy día mismo y creo que hasta el día jueves ya tiene la tarifa para que el día lunes nos esté avisando cuánto podemos pagar por dos partidos en el Manciche yo creo, por eso que he adelantado en decirle hoy día a los delegados que hemos aprovechado la asamblea en decirle bien claro que va a ser bien difícil pagar 1500 o 1000 soles por dos partidos en el Manciche porque sabemos que no hay taquilla la gente no acude a los escenarios está muy retirado, ¿por qué? porque jugamos dos partidos en Salaberry jugamos en Casagrande vamos a la encalada tenemos los escenarios como yo lo dije cuando comenzó el campeonato no podíamos hacer una programación del campeonato de todas las fechas porque no teníamos escenarios seguros vamos a la encalada